Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo Feliz inicio de semana, hoy es lunes, cuéntenme en los comentarios cómo les fue, qué hicieron, cómo les fue este fin de semana Pero bueno, empezando una semana nueva con toda la actitud y me voy a matizar el cabello Entonces dije, ¿por qué no? Les voy a mostrar de una vez cómo yo matizo el cabello aquí en casa Y que uso mi shampoo favorito, este es el Shimmer Light, que miren, se los recomiendo 100 de 100 Este también fue el shampoo favorito de Fanny por mucho tiempo, cuando ella también tenía el cabello rubio Entonces sí, este es el que ella usaba y yo también me encanta, o sea, me encanta, me encanta El acondicionador, no siento que me hidrata tanto el cabello, lo puedo usar Pero la verdad, prefiero el shampoo, se los recomiendo 100 de 100 No 10 de 10, sino 100 de 100 Este sí lo uso en la regadera, me mojo el cabello, normal, el shampoo y ya Pero como quiero, no sé, quiero matizar más, quiero que tenga más efecto Entonces lo uso seco, el cabello seco y lo aplico en el cabello Me gusta mucho este color, me gusta mucho el tono en el que está Pero sí hay partes donde lo siento un poquito más naranja Entonces quiero como enfocarme en estas partes para matizar Y luego, bueno, todo el cabello, voy a matizar todo el cabello Pero quiero ver como donde está más naranja para matizarlo Simplemente... Miren esto Déjenme ver, esperen, ¿dónde pongo mi espejito? Simplemente lo aplico en todo el cabello, pero ahorita sí hay unas partecitas que son más naranjas que otras Acomodé mi espejito aquí porque no me veía bien Aquí, esta parte Dejo esto alrededor de 15 minutos Voy viendo, ya luego voy a la regadera Mojo todo, como tengo mucho shampoo Entonces ya me voy lavando el cabello Y lo dejo también otra vez un poquito más Nada más como para estar segura que todo el cabello esté matizado Pero pues las que tienen el cabello decolorado Saben que después de matizar El cabello queda súper bonito Se hace como, no sé, le da como un brillo No sé, a mí me encanta matizar mi cabello No siempre lo hago así, a veces también nada más en la regadera Si no tengo tiempo Pero ahorita sí quería matizar Vamos a esperar y ya les muestro ahorita Amigos y perdón, los tengo muy, muy, muy abandonados Pero voy a empezar a grabar Voy a empezar a grabar un video para mi otro canal Un video de preguntas y respuestas Que les pregunté por Instagram Si no me siguen por allá, los espero por allá Porque estaré haciendo varias cosas, preguntas y respuestas Y estar más en contacto con ustedes Pero miren, así queda el cabello Yo lo veo súper, súper bonito Me encanta Después de matizar El cabello queda muy, muy, muy bonito Pero bueno, me voy a poner a grabar Y ya estoy de regreso con ustedes Y ya terminé de grabar el video Voy a ver cómo quedó Porque la verdad sí estaba muy nerviosa Estaba muy nerviosa Y saben, después de tanto tiempo Tantos meses sin grabar un video Así, sentada, platicando y así Es como, no sé, te entra como ese nerviecito Y no sé, tengo que ver primero si me gustó Si sí quedó bien Si no es demasiado Me veo como que demasiado, no sé Como medio incómoda o algo No sé, espero que no Pero sí, voy como que Después de tanto tiempo Ya llegó el momento Ustedes saben que llegó Es la hora, es la hora Del coffee time Así que vámonos Esa luz cabello sea bonito, ¿no? Sí No sé si en esta luz puedan ver mejor el cabello Pero sí, queda muy bonito después de matizarlo Es la hora del café Entonces es coffee time Me voy a comer unas galletas Y tengo estos como tres días Que mi ojo me ha estado como ¿Cómo se dice? Como temblando Como no mucho Pero de repente como que hay algo raro Entonces dije, déjame entrar a ver Digo, Fanny, déjame entrar a ver Fanny, igual no es nada No es nada grave No sé qué Déjame entrar Entonces yo, déjame entrar a ver Como qué puede ser Entonces veo que puede ser Estrés, sueño No dormir bien No sé qué No sé qué Y cafeína Efectos de la cafeína O exceso de cafeína Y yo, qué raro Debe ser el estrés Porque pues la cafeína No Muy poquito Pero de repente me empezó Como, no sé Entonces tengo que ver Tal vez dejar el café No, es que no ¿Cómo dejar el café? Hacerme chai Hacerme chai estos días También estamos esperando Porque hoy es la final De la casa de los famosos Debe decir que yo empecé A ver la casa de los famosos Por, por TikTok O sea, a mí en TikTok Me empezó a salir Un montón de cosas De la casa de los famosos Entonces yo le mandé a Fanny Como que, ¿sabes qué es esto? ¿Qué? Recuerdo que empezó Cuando creo que Kimberly es o Kim Alguien que salió Este, entonces Me empezó a salir Un montón, un montón de cosas Ajá Empezó a salir un montón de cosas De la casa de los famosos Pero yo no entendía No sabía qué Le mandé a Fanny Luego Fanny dijo Creo que no viste En ese momento Después que viste tantas cosas Entraste a ver Como qué es o qué Y ya Fanny Más o menos me explicó Y luego Fanny se enganchó Primero fue Fanny Que empezó a ver Y la veía Yo, ¿qué ves? En la casa de los famosos Y después Yo literal ya lo último O sea, que me perdí bastante Fanny dice que mucha gente La vio por TikTok Mucha gente salía Como que Me lo vi todo por TikTok Y estábamos viendo La casa de los famosos Hoy es la final Y acaban de sacar El quinto lugar Que es Pablo Montero Y nosotros nos quedamos En shock Literal en shock Pensábamos que era Cristina Y ahí no sabíamos Si Pablo o Kelvin Y no sabemos Para nosotros es Alicia o Manny No sabemos cuál de los dos Pero uno de los dos Pero quedamos También quedó En shock Pero nada más Que nos quedamos como Es que yo pensé que era Cristina Que era Karen No puedo creer Ahora no sé Cuarto lugar Si será Cristina O Kelvin No sé Se besaron Alicia El otro se habrá quedado Alicia y Pablo Se besaron de la boca Pobre Gisela No Ahorita voy a grabar Nuestras reacciones a los otros Porque es que nos quedamos Como en shock Creo que va a ser Es que la otra O sea No creo que va a ser Así como la de Ahorita era como que No sé por qué No grabé Pero ya Así no sé que era Cristina Pero bueno Voy a hacer Palomitas ¿Quieres popcorn? Pues sí Haces a la pesca ¿Quieres popcorn? ¿Quieres popcorn? Sí Para ver bien El programa Ahora sí Alicia De la casa De los famosos Alicia Sí Yo también creo que es Alicia Sí ¡Hola amigos! Y es el siguiente día Ayer ya no seguí grabando Porque la verdad Me fui Estaba muy cansada Y me quedé dormida Pero ahorita estoy con Fanny Estamos esperando A mi señora madre Que en el trabajo Que no tenía Como les comenté Su carro se dañó Entonces Está con ¿Cómo se dice? Un aventón Hoy nos tocó Buscarla Entonces La estamos esperando Y de ahí vamos A Duet Center A comprar Iced Coffee Que ya también Se nos acabó Para nuestro Coffee Time Son las 5 y 16 Entonces bueno Ahorita Les sigo hablando Llegamos a Llegamos a Súper Ya iba a decir A Súper Futa Ya llegamos A Duet Center A comprar Nuestro café Y nos vamos A la casa Un cigadillo Que ya Se nos terminó Aquí tampoco No hay No hay No hay No hay No hay No hay Pero primero Tenemos ¿No? ¿Quieres llevar uno? Este no sé ¿Qué tú piensas? Yay Café Este tiene Este Ay No vas a ver Diferente el café No Pero es mal No 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 Me gusta No sé ¿Qué hacemos? Ya los primeros me alcanza el tema Ya estamos de regreso en casa Pasé a comprar Lotto Que hoy Tienen un premio bastante grande Un millón y algo de florines Que yo no soy tan adicta Pero sí cuando hay como premios grandes Si compro Y miren Todo esto tenía que checar Que se me acumuló Y que no he checado Y en uno de estos Gané un Lotto Uno extra Para hoy en la noche Así que tengo dos números Para hoy en la noche De serme suerte Saben que aquí Mucha gente Gana en la lotería Pero mucha gente O sea Si ves todos los días Dan premios Entonces es como que Chica Quisiese Quisiese Tienen que tener Mucha suerte Es una en un millón Creo que nadie En mi familia Ha ganado un premio Grande Entonces sí Es como No sé Bueno Simplemente ¿Saben por qué no? ¿Por qué no? Siete florines Tal vez puede ser Un millón de florines ¿Por qué no? Ya casi son las seis y media Así que Hora de mis galletitas Mis dos galletas Con Philadelphia Y no me voy a hacer café Quería café Pero mejor voy a hacer un chai Entonces ya puse el agua A calentar Y ya voy a poner el té Entonces voy a hacer un chai Con mis dos galletitas Y más al rato Tal vez como a las ocho Ocho y media Nueve puede ser Me como un poquito de yogur Y eso es todo Esa es mi cena La verdad que estoy manteniendo Súper súper bien estos días En domingo Sí me comí una hamburguesa Pero de ahí de lunes A viernes Sábado Mañana como avena O huevo revuelto O sea O los O los pancakes de avena Entonces Me gusta como variar El desayuno Sí porque Si me como una sola cosa Me aburro y no funciona De ahí con mi café Y de ahí me espero Hasta la hora de la comida Ya mi pollo con lechuga Estoy comiendo todos los días Pollo con lechuga Con mi salada Y ya a las seis Normalmente a las cinco y media Cuando es la hora del coffee time Mis dos galletitas Con mi filadelfia Mi café Y estos días Estaba sonando un yogur O también tengo proteína Pero Más tanto me voy por el yogur Amigos Estoy un pequeño problema Aquí Tenía mi memoria La tenía aquí La dejé en la tarde La dejé aquí Y ahorita que llegué Puse mi vasito de agua Aquí Y me fui a hacer otras cosas Y ahora que vengo A agarrar mi vaso de agua Veo que la memoria Está aquí Y estaba mojada Se mojó Ya traté de secarla Espero que no se me dañe Espero que no se me dañe Que aquí es donde tengo Todo Lo bueno que el video Que grabé ayer Sí lo alcancé A pasar a la laptop Pero el vlog Este vlog no Entonces Espero que no se me dañe No sé Nunca me había pasado Nunca lo había mojado O algo así Entonces Este No sé Qué pase Estoy media nerviosa Aquí Lo voy a dejar Toda la noche así Y mañana Vemos Va a cruzar los dedos De que no se me dañe No saben el coraje Que tengo Voy a empezar a editar Este vlog ya Porque lo voy a subir Mañana Pero entonces Voy a seguir editando Mi otro video Que pienso subirlo El jueves Y ahorita vino Mi familia Estaba toda mi familia Estábamos ahí Las niñas también Llegó Emeline Emeline estaba Tan linda Hoy Hoy se portó Súper bien Estuvo conmigo Todo el tiempo O sea Todo el tiempo Estuvo conmigo Estaba sentada Conmigo Se acostaba Y así Estaba súper Súper linda Hoy Muy cariñosa De repente se pone tremenda Pero hoy estaba Súper súper linda También vi con Fanny El último Como la última gala De la casa de los famosos Que terminó ayer Que estuvo muy buena Nos gustó mucho Ustedes Qué piensan Dejen saber en los comentarios Y Alicia Alicia Machado Fanny me mandó Porque en ese momento Yo no lo veía Pero me mandó clips De que ella habla mucho De Aruba Y que tiene una casa Aquí en Aruba Entonces vamos a estar pendientes Porque dijeron Como que van a venir Aruba Y así Así que vamos a estar pendientes Vi en un video Que Fanny me mandó Que ya de los últimos días Que dijo que tiene como Cuatro años sin venir Y que tiene una casa aquí Igual o así Siempre habla de Aruba Pero bueno amigos Me despido de ustedes Que pasen una linda noche Un bonito día Tarde noche En el momento que vean Este video Me voy a poner A editar de una Muchas muchas gracias A todos ustedes Por estar aquí conmigo De verdad que lo aprecio muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye